En el mundo de la empresa y de los negocios, los retos o los objetivos suelen ser muchos, pero hay dos especialmente importantes, ser productivos y ser competitivos, y en ambos casos la tecnología juega un papel crucial, tanto es así que ya no es una opción, es una necesidad y además imperante. Los expertos se atreven a aventurar que la supervivencia de las empresas a medio plazo dependerá de su capacidad de adaptación al entorno digital, un entorno donde los datos, su gestión y su interpretación son el valor más preciado. En la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial somos muy conscientes de que la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas y lo ha hecho para quedarse cara a cara César Romera, director de desarrollo de negocio de IBM, y Juan García, CEO del grupo Blockchain Worklabs. El dato se ha transformado en el principal valor, la principal materia prima que hoy tienen las empresas, tanto sea una startup como sea una gran empresa. Lo que antes era un recurso natural como podía ser la primera revolución industrial, el vapor, luego la electricidad, ahora es el dato. Es que ahora mismo con los datos que yo siempre he entendido, ¿no? Como la tecnología es ese motor, ¿no? Uno de los motores principales para poder crecer y escalar negocios. El dato para mí es dentro de ese motor el combustible. Pero no solo es tener los datos, sino saber interpretarlos. Y ahí es donde la tecnología viene en ayuda nuestra. La inteligencia artificial, una de las dimensiones que tiene que aplicar al negocio es cómo te ayuda a transformar el dato en conocimiento. La tecnología que a veces nos da miedo a todos, ¿no? Tenemos que entenderla como un aliado y tenemos que buscar ahí nuestros compañeros de viaje para poder llegar a buen puerto siempre. Hoy en día hay más tarjetas SIM que habitantes en el mundo. Imagínate, dentro de cinco años el 100% de la población del mundo va a tener acceso a Internet. Todo eso es gente, personas, consumidores generando datos continuamente. Blockchain es una herramienta, una tecnología que nos permite tener más seguridad, trazabilidad, inmutabilidad del dato, permite desintermediar y todo ello en un único sistema mucho más conectado y que permite a las empresas reducir costes estando siempre en un escenario de tranquilidad. Nosotros desde IBM pensamos realmente que Blockchain, como al hilo de lo que tú decías, del cambio tan importante, va a tener un impacto en los modelos de negocio como tuvo la incorporación de Internet en su día. O sea, va a ser algo impresionante. Blockchain no siempre es la solución a los problemas, pero cuando lo es, es un orden de magnitud. Es como el motor de vapor y el motor de combustión. Es un salto de nivel. Tienes que saber en cada momento cómo Internet of Things, cómo Blockchain, cómo Cloud, cómo la inteligencia artificial, cómo todos los temas relacionados con Industria 4.0 están afectando a tu negocio y reaccionar. Yo creo que es un momento, como te decía, apasionante, porque al final cuando hay cambio hay oportunidad y tenemos que estar siempre alertas. Yo al final veo un tsunami, veo que hay gente que no lo está viendo, que le va a dar de lleno, gente que se está apartando y gente que está intentando construir herramientas para intentar surfear esa ola y aprovechar la tecnología en su favor. Gracias. 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 Gracias.